El podcast en donde sabemos que para tener una sociedad mejor informada debemos hablar de todo y no callar a nadie pues la solución para lograr entendernos es trabajar y apoyarnos entre nosotras y nosotros Esto es Sinergia Esto es Sinergia Yo soy Abraham Amador y yo Miranda Cabela Hoy escucharás Jaula de oro Abraham, bienvenido al primer episodio de Sinergia Hola Miranda, creo que nos llena de emoción a ambos y la gente nos espera este contenido tan fresco que les traemos Mucho, mucho oído Hoy, en el episodio 1 de Sinergia el tema será violencia intrafamiliar y cómo puede desarrollarse en distintos y preocupantes niveles Por esto, tuvimos la oportunidad de platicar con Blanca a quien agradecemos la confianza por abrirse de esta manera con nosotros En una ocasión me llegó a romper hasta mi nariz que arrodillaba para pedirme perdón y yo volvía a creer en él yo volvía a ceder y después, en vez de sentirme yo bien me sentía peor yo sentía que yo estaba peor que él por haber aceptado, por haber perdonado todo lo que me hacía si viví, pero no se lo recomiendo a nadie no es vida es mejor ser libre ella es Blanca la quinta hija de siete hermanos ellos y sus padres vivían en una casa de no más de 20 metros cuadrados una familia con carencias económicas pero abundante felicidad este estilo de vida tan alivianado cambió por completo su esposo un ex roba bancos que además de brindarle viajes maletas repletas de dinero carros del año casas a lo largo del país la llenó de celos humillaciones delimitaciones y hasta golpes nos contó que a sus 25 años ya era madre de tres y casada soportó dos detenciones de su marido por múltiples delitos que fuerte ¿no? porque la condena no fue exclusiva para el esposo sino también para ella y siento que viví en jaula de oro pero es fatal o sea no eres libre no eres libre ¿de qué sirve que tienes tus lujos tus comodidades si no disfrutas nada? claro ¿te imaginas? lo sub y baja que tuvo que vivir esa persona en cuanto a su vida sentimental imagínate el desbalance emocional de no tener a un pilar fijo en tu vida y que crees que lo vas a tener porque pues formas tu familia ¿no? y que de repente se vaya y venga de repente creo que te quita herramientas mentales como para poder sobrellevar la situación ay una verdadera pena y pues lo que se viene es verdaderamente triste para para ella y creo que para quien lo escuche porque ella se encontraba entre la espada y la pared ¿no? con su pareja y por sus hijos que que según ella nos cuenta es lo que más ama me parece que se nos puede hacer muy fácil juzgar un este tipo de situaciones como decir ay que tonta lo hubieras dejado o porque sigues ahí a pesar de todas estas cosas que nos cuenta pero justamente creo que es un estar atada emocionalmente ¿no? no poder como zafarte de eso porque no tienes las herramientas y no sabes para dónde ir pero yo decía bueno si para que él esté bien ya no me voy a vestir así si para que él ya no peleamos no voy a ir a ningún lado voy a hacerte comer aquí en la casa no voy a ser en la casa de mi mamá si para que él esté bien ya no voy a ir a esos convivios familiares me voy a quedar aquí en mi casa incluso mi familia me voy a quedar ya no me invitaba a ningún evento incluso mi familia ya no me invitaba a ningún evento de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares casi el 44% de las mexicanas es decir más de 19 millones de mujeres han enfrentado violencia por parte de su pareja en el 64% de los casos se trata de violencia severa y muy severa y o sea vamos a darle la magnitud que merece creo que todos hemos sabido de un caso y lamentablemente de acuerdo con cifras de ONU mujeres a nivel global se estima que más de 700 millones de mujeres han experimentado alguna vez esto en su vida una de las tantas cosas preocupantes de esto es la cifra más de 700 millones o sea esto denota una marcada normalización de los abusos producidos por la pareja sentimental muchas como Blanca lo toman como algo ordinario escucha lo llegué a ver como normal incluso incluso me acuerdo que cuando había violencia después de su parte de esa persona era puro perdón perdón si era posible hasta hincados hincados se arrodillaba para pedirme perdón y yo volvía a creer en él yo volvía a ceder y después en vez de sentirme yo bien me sentía peor yo sentía que yo estaba peor que él por haber aceptado por haber perdonado por haber perdonado lamentable muy lamentable que ocurran hechos de este tipo y el perdón casi a la fuerza que sea como tan sencillo creo que todo está ligado mira con base en cifras de 1 mujeres las tasas de depresión trastornos de ansiedad embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia en comparación con las que no lo han sufrido en general me parece que las mujeres madres solteras víctimas de violencia intrafamiliar se encuentran en una posición muchísimo más vulnerable que cualquier otro humano súmale que es madre soltera por lapsos con el corazón hecho pedazos por esperar aquella vida que pues ya no es tristemente Blanca fue víctima de este peligroso trastorno mental depresión de Blanca creo que es un tema muy complicado de tocar porque le duró más de dos años y eso muchas veces se lo transmites a sus hijos porque sus hijos muchas veces si estaban con su papá pero otras no pues porque estuvo preso en diferentes ocasiones entonces ella se convertía en ese papá y en esa mamá por lo que seguramente le dejó pues estragos a los pequeños entonces ¿qué hizo ella? pues muchas cosas como para levantarlos de ese hoyo en el que se encontraban y aquí vamos a escuchar un poco yo lo hice por por mis hijos por su estabilidad que tuvieran a su papá a su mamá justo y es que literalmente los niños maman todo de su madre es decir si ven que es una persona agachada eso van a absorber si la notan con miedo si por el contrario hay mucha seguridad confianza apoyo amor así van a ser entonces me parece que esta parte en específico sobre la infancia sobre los hijos ha sido muy infravalorada a lo largo de la historia porque ¿cuántas veces no nos topamos con no sé adultos hablando y diciendo como de que ay no son niños y no entienden no importa o sea sigue hablando y sigue platicando y sigue haciendo cosas que verdaderamente están mal y no creo que los niños son somos nosotros ¿no? o sea ¿cuántas cosas venimos cargando por no haber como procurado un poquito más esta parte de de la infancia? claro y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que tenemos entonces creo que la infancia es algo primordial y muy importante que no debe de ser minimizada bajo ninguna circunstancia y súmale el miedo de estar amenazada el miedo de sentirte completamente sola si te sientes identificada tranquila Blanca aconseja esto no tengan miedo que denuncien yo lo digo porque yo lo sentí yo si tenía miedo a mí me amenazaban igual incluso hasta me terapiaban me decían que me iban a matar si yo hacía algo me decían que que a él las policías la ahora sí que no le hacía nada hasta se reía de mí y yo como estaba chica con mis hijos chicos yo decía no pues cómo le voy a hacer después de escuchar estas impactantes declaraciones es importante comentarle a toda nuestra bella audiencia que él era una persona que tenía contactos con los más altos y poderosos políticos narcotraficantes delincuentes entonces ella no tenía ni para dónde hacerse debemos de entender eso por ello decía que inclusive se burlaba de ella pues porque vamos a ser sinceros él estaba en ese momento en su en su punto en su no sé si llamarle éxito pero estaba en la cima de la montaña y ella estaba atada en primera por esa ancla gigante de los hijos y segundo aunque no tuvieran hijos creo que hubiera sido imposible separarse de esa persona que tenía contactos en todos los estados en todas las fiscalías personas buenas malas regulares muy complicada el caso de Blanca me parece importante resaltar aquí la parte de la empatía es como había mencionado muy fácil juzgar y y decir desde afuera cómo podrías tú haber solucionado la situación pero en realidad nunca vamos a estar ni tantito en los zapatos ni en las situaciones de Blanca entonces creo que empatizar con este caso y con el de miles de mujeres mexicanas que lo viven a diario también puede generar un cambio claro vamos a tratar vamos a tratar de entender a las personas obviamente nosotros como hombres jamás lo entenderemos simplemente porque no somos de ese de ese sexo pero no debemos de juzgar bajo ninguna circunstancia vuelvo a reiterar y apoyar si vemos un caso denunciar comentar darle ayuda psicológica lo que sea pero vamos a sumar porque en esta relación por ejemplo había muchas desigualdades pero marcadas a más no poder esta persona como nos comentó Blanca se iba meses y ella pues se quedaba siempre sumisa con sus hijos no tenía de otra pero son desigualdades es que nos cuesta mucho trabajo normalizar ya el día de hoy no es que me parece inconcebible que en 2022 sigamos pensando que la mujer solo es de la cocina y de cuidar hijos no que a ella le tocan las acciones de cuidado y al hombre las acciones como para generar aquello que te da poder que te da autoestima que te suma como persona ¿no? por eso es bastante entendible el miedo de Blanca que a continuación nos lo relata que había violencia había golpes maltratos yo prácticamente tenía miedo de tener este amistades me evitaba hasta fiestas familiares hasta fiestas familiares imagínate lejos de vivir el sueño de hadas que siempre nos han prometido que vemos en películas que nos dicen en libros su día a día era una pesadilla hay que cuestionarnos entonces de dónde surge esta confusión entre lo que supuestamente debe ser contra lo que es y por qué existe este tipo de parámetros claro desde el punto de vista filosófico al menos desde la corriente analítica no existe la verdad absoluta ni siquiera el bien o el mal por ello en la continuación de este podcast seguiremos hablando sobre esos temas muy muy polémicos que algunos están a favor y otros en contra así que tendremos a Gloria Falcón antropóloga en la segunda parte de la jaula de oro nos escuchamos pronto hasta la próxima pero recuerden recuerden muy bien deben ser felices pero sin hacerle daño a nadie pero sin hacerle daño a nadie hasta la próxima esto fue sinergia esto fue sinergia un podcast en donde se habla de todo y no se calla nadie producido por Pirinola Radio el episodio fue escrito por Miranda Cadena y Abraham Amado para más contenido visita pirinolaradio.com.mx visita pirinolaradio.com.mx recuerden solos llegamos a la meta pero con ayuda el resultado llega más rápido en donde se habla de todo y no se calla nadie